¿Cómo será? Un cubano, uno de los regalos de Castro. Tranquilícese, hombre. Tiene usted mal aspecto. Mire, usted es un buen policía. No se me venga abajo. Y tenga, fúmese un cigarro decente. Esos huelen a mierda de camello. Ni pensarlo. Me abriría el expediente antes de que se secara la tinta. Hangate, tengo 35 segundos. Y usted muy mala cara. ¿Cómo le fue con el gran jurado?